¿Qué tal mi gente? Maite Galdeano se pone como una potra salvaje al escuchar los audios o los supuestos audios que habría filtrado Cristian Suez Kun sobre, bueno, Kiko Jiménez, Sofía Suez Kun y toda la polémica que está habiendo con su madre. Así que si os parece, vamos a ver primero esos audios, vamos a escuchar primero esos audios y luego la reacción de Maite. La verdad que está el asunto bastante calentito, como sabéis, ayer estuvo en The Viernes. Tenéis ya los vídeos subidos al canal del resumen, pero esto se nos quedó ayer en el tintero y, bueno, creo que también ha sido bastante interesante tanto los audios como la respuesta de Maite. Vamos a ello. Maite Suárez nos ha traído los audios reales. Van a escuchar a Maite Galdeano totalmente fuera de sí contra Sofía y Kiko. Entiéndeme que no me la puede tijar este... Se escucha un poco mal, pero bueno. Son los audios que Maite Galdeano le manda a su hijo Cristian solo unos días después de su fuerte pelea con Sofía. La ha manipulado, la ha manipulado. Esto no se hace con mi hija, tío. La ha manipulado refiriéndose a Kiko Jiménez. La ha manipulado, tío. Esto no se hace con mi hija. Fijaos que para Maite el fin justifica a los medios. Le da igual que se peleen a tortas. Su hijo con su yerno. Le da igual que se peleen a tortas con tal de ella conseguir su fin de estar con su hija. Fijaros qué lamentable y lo poco que quiere también a su hijo, ¿no? Porque, claro, yo a mi hijo nunca lo enfrentaría. Jamás le pediría que se enfrentase a nadie. Todo lo contrario. Lo evitaría yo. Intentaría hacer todo lo posible para que él no tuviera que llegar a ese punto extremo de ni tener que mediar ni nada. Si yo soy una traba, me quitaría del medio, ¿no? En este asunto intentaría que no sucediera nada, ¿no? Yo me encargo, de verdad. Yo no me explico esto. Se me está yendo de madre, te lo juro, ¿eh? Claro, dale un par y mata al otro. Dale un par de host y mata al otro. ¿De verdad? ¿Que eso lo está diciendo una madre? ¡Ostras, tío! Ah, pero ¿cómo voy a hacer así eso con una persona que a mí no me ha hecho nada? Y sobre todo eso, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer yo eso si a mí ese chico no me ha hecho nada? Primer punto y segundo punto. Si es que se llevan perfectamente. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero está haciendo daño a tu madre. Ah, pero fijaros cómo ahí intenta ganárselo. No, pero está haciendo daño a tu madre, ¿no? O sea, y que por eso tengo yo que pegarle a una persona que a mí no me ha hecho nada, ¿no? Pues soluciona tú tus problemas con él. No tengas relación con él. Si es que no tiene por qué tener relación. Se ha casado, ya me entendéis. No se han casado, pero ya me entendéis. Se ha casado con ella, con Sofía, no contigo. ¿Vale? No tenéis por qué veros. No tenéis por qué veros nunca si no queréis. Intenta contenerla. Le pide a su madre que por favor se tranquilice. Que entre... O sea, pasa que claro, la idea de Maite es tiene que vivir conmigo, hija. Si yo no acepto a Kiko Jimeno o a cualquiera de los novios que tenga en el futuro, mala suerte, chicos. O sea, esa es la idea que tiene Maite en la cabeza. Fijaros el problemón que tiene Sofía. Y si la perdona, tonta es, la verdad. En razón. Pero ella, cada vez más alterada, insiste. ¿Ves que la machaco? ¿Ves que la machaco? Ella a mí no me va a machacar, colega. ¿Pero machacar a la cría? ¿Cómo vas a machacar a tu hija? Bueno, ella me quiere machacar a mí. Lo mismo, estamos inundente. Fijaros, ¿no? Ella me va a machacar a mí. Hombre, yo entiendo que ha ido a de viernes, pero claro, primero que va a ganar un pastizal y segundo, y más importante, es ¿tú has hablado de mí? Ahora me toca hablar a mí, ¿no? Creo yo. No nos machacamos, que baje a casa. Mamá, no, mamá. No me venga a venirme. El tono cada vez más elevado. Poco. Paz y más. Buah, ¿pero tú crees que lo dices en serio eso o...? Es perra, la va a ver, primo, la va a ver, ¿sabes? Hasta que completamente fuera de sí, amenaza. No, que no, que si no baja la Sofía me vuelve. ¿Cómo? Porque en España me coja. ¿Por qué? Porque sí, estás haciendo una bola de esto enorme. Yo lo que no sé, como esto es legal, es decir, sin el consentimiento de Maite, como... O sea, yo entiendo que esto lo ha grabado Christian y lo ha vendido Christian. Christian tonto no es. Pero no entiendo cómo, sin el consentimiento de Maite, esto se ha publicado. Entiendo que no le ha dado validez a que se venda esto. Entiendo, ¿eh? Bueno, la opinión de los contertulios ahora no es importante porque tenemos aquí la reacción de Maite Galdeano. Ha oído estos audios, se ha puesto como una hidra, como una hidra desatada, y ha dicho... Eso esta mañana, a lo mejor ha cambiado de opinión ahora hace un rato. Pero esta mañana... Claro, porque... Ha dicho, iba a ir a pedir perdón a de viernes esta noche, y ahora os vais a enterar. Y te la crees. ¿Pero de qué nos vamos a enterar? ¿Qué peor puede haber quedado esto? Yo he hablado con Christian, tú sabes cómo llamó ayer Maite a Christian, le llamó por teléfono... Su propio hijo. Le dijo de todo, absolutamente de todo, que yo he podido hablar con Christian. Esta mañana, también Maite, al ver esto, ha vuelto a llamar a su hijo, lo que pasa es que Christian no ha querido contestar el teléfono, y Christian se ha hartado y ha decidido bloquear a su madre. Él también. Y de todas las redes sociales. Está perdiendo a los hijos. Ya los ha perdido. Ahora Christian. Boris, que venga a la Guardia Civil. Que la Guardia Civil en directo a de viernes. Pero yo mi gran pregunta es... Que venga a la Guardia Civil. A ver, que sí. ¿Está ella bien de cabeza para dar la entrevista a de viernes? Sí, sí, Boris. Porque es lo primero. Y sobre todo, ¿dónde se va a alojar? Sí, sí, que está. Escúchame, Boris. Escúchame, ella está fenomenal para sentarse en un platón. Lo que pasa es que ella hace un papelón. Entonces, de... Total, Marta López, a cómo funciona esto. Lleva 20 años haciendo lo mismo. Entendiendo en qué momento le interesa una cosa u otra, es lo que vende. Pero ella está fenomenal. Está fenomenal. Está fenomenal para sentarse en un platón. Lo que pasa es que es su forma de ser. Y no ha tenido ocasión y la tendrá ahora de viernes para hacernos ver que sí ha recapacitado un poco ante esta situación de extrema violencia que ha desarrollado en su propia familia. Pero una familia que se graba. Pero tú, bueno, vamos a ver, ha preguntado Boris, que siempre está, dice, ¿dónde se va a alojar? ¿Dónde se va a alojar? Esa gran pregunta, porque aquí va a volver a saltar otra valla. Hay un botellín que la pueda acoger. Ella ahora está un poco en la tesitura de no tengo apoyos, estoy sola, no tengo ni dónde quedarme. Y entonces estuvo hablando con nuestro compañero, Fruela. Madre mía, qué mal ha quedado, Maite, ¿eh? A ver, tampoco me he sorprendido, ¿eh? Yo no sé vosotros, vosotras, si os habéis sorprendido. No me he sorprendido para nada de los audios. Conocemos a Maite, sabemos que ella es igual delante y detrás de las cámaras. Y palabra por palabra no me ha sorprendido ni una, ¿eh? Os juro. Fijaros el concepto que tengo de Maite, que no me ha sorprendido ni una sola palabra. La fuente. A Fruela, que tú has hablado con ella hace muy poco. ¿Tú cómo la ha visto? Porque está preguntando. Pues Maite se encuentra desbordada. No entiende por qué Sofía y Cristian la están castigando de esta manera. Además, dice que no ha hecho nada que no lleve haciendo todos estos años, que es básicamente abrirle los ojos a Sofía. ¿Hay algo que le preocupa? Sí, lo único que pasa es que Sofía llega a un punto que ha dicho, tío, ya te estás pasando ese WhatsApp diciéndole que va a ir a por Kiko, que se lo va a quitar del medio, que tiene que acabar con él, que no puede seguir con él, que va a entorpecer la relación. Hombre, si tú le dices eso a tu hija, una cosa es que de vez en cuando le mete una pullita. Hay que ver cuándo cambia de novio. Hay en plan pullita. Y otra cosa es ya cuando se ha puesto la cosa seria, ¿no? En fin, mi gente, la vamos a dejar por aquí. No hay nada nuevo. Me refiero más a partir de ahora. No hay nada más interesante. Hasta aquí, hasta este punto, creo que hemos visto o hemos escuchado ese audio demoledor. No me extraña en nada lo que ha dicho. Me creo todo a pie juntilla, conociendo como conocemos a Maite. Y bueno, muy feo. Ha quedado bastante mal, ¿eh? Ha quedado bastante mal con ese audio. O sea, le ha dicho que se lo quita del medio, que lo mate, que se pegue con él, ¿no? Pero, no sé, que una madre le diga a su hijo que se pelee con otra persona con tal de alcanzar el fin. De quitar a su yerno para irse a vivir ella en esa casa por esa obsesión que tiene con Sofía. No sé, lamentable, ¿eh? En fin, lo va a pasar bastante mal, Maite, si no cambia de actitud, realmente, ¿eh? Yo creo que ella me ponía en un tratamiento bastante serio porque el problema creo que lo está teniendo ella. Que Kiko, Jimena y Sofía se la extraeran también. Bueno, es su vida, es que es la de ellos, como pareja. Y ahí no debe de entrar la madre. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.